Hola soy Penelope. Quiero mostrarte nuestra mejor colección de Converse Botas. Cuando quieras, solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Converse. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, otro gran producto The Converse. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, consigue la mejor oferta para ti, con solo pulsar la señal de la skin izquierda. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Converse. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Reebok. Número 6, ahora por un estupendo precio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video